Vivimos un desahucio en toda regla, porque las han echado como se echa de mala manera la gente de la que estás, hasta el mismísimo. Las dos ministras de Podemos, Montero y Belarra, el último reducto que quedaba de esa excrecencia moral y política que fue Podemos, ayer se despidieron del gobierno. Esa redacción de la ley del solo sí es sí, ahí con todas las compis aportando ideas para proteger a las mujeres. Esa indignación por escuchar que los violadores estaban saliendo a la calle por culpa de los jueces fachas. Cuánto esfuerzo por parte de ellas y cuánto desagradecida. Pero llegó el día en el que el taimado Pedro Sánchez, con la ayuda de la menos todavía civilina Yolanda Díaz, le han hecho la 13-14 a las pobles niñas del resplandor. Señoras y señores, Podemos ha muerto, pero no sin haberle hecho un gravísimo daño a la sociedad española.